Muy buenos días, los saluda el doctor Alberto Quirantes, profesor consultante y de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre. Ambas instituciones situadas en el municipio Cerro, en la alana capital de Cuba. En el artículo de hoy nos vamos a referir a la comunicación extraverbal o comunicación no verbal o gestual y es aquella que se realiza sin utilizar palabras, inclusive en que se esté hablando. Y se ejecuta a través de los gestos, de las posturas, de los ademanes. En fin, es todo un lenguaje que quien no sabe interpretar sabe utilizado a su favor para manifestar a través de este lenguaje lo que le conviene expresar y al mismo tiempo interpretar lo que otra persona en realidad nos quiere decir. Esto es una ciencia y en este artículo, que no es el primero en que abordamos esta cuestión, pues le damos las pautas de lo que sería una comunicación extraverbal efectiva, tanto para interpretarla en el interlocutor como para uno utilizarla a favor de uno cuando uno emplea esa comunicación extraverbal. Ya se va despidiendo de ustedes el doctor Quirantes. Hasta el próximo artículo.